... Hablamos con Doña Esther Láez, que ella es la responsable y directora de Berema... ...por primera vez estas jornadas celebradas aquí en Marbella... ...en un sitio tan maravilloso como es este enclave de Puente Romano... ...aquí en la Milla de Oro, se presenta un montón de cosas interesantes... ...y Productos Autostornos de la Tierra, buenas tardes, ¿qué tal Esther? Hola, buenas tardes, encantada de estar en Marbella. Pues encantada de entrevistarte, Esther, cuéntanos un poquito, Berema... ...cómo fue la primera vez, cómo fueron los comienzos... ...y qué es la primera vez que estáis aquí, aunque no es la primera vez que estáis en Andalucía... ...me decía, pero bueno, ¿qué has visitado? Sí, hemos visitado en concreto Málaga, hemos hecho tres ediciones en Málaga... ...anteriormente a esta que estamos presentando en Marbella este año... ...y bueno, las bodegas también querían, nos han pedido esta ciudad, Marbella... ...porque les interesa también, por ponerse en contacto con el profesional... ...que bueno, es un punto clave para ellos... ...y Berema, pues nace hace bastantes años ya, en el 2000... ...un grupo de profesores de la Universidad de Valencia, de Economía... ...se reunían a catar vino en sus ratos libres... ...y se les ocurre, por qué no vamos a contar las experiencias que nosotros tenemos... ...en estas catas a gente de otras partes de España, ¿no?... ...y de ahí crean una comunidad online, a raíz de las punto cero... ...el boom de las punto cero, y bueno, nos hemos mantenido hasta ahora... ...somos la comunidad líder a nivel mundial para personas de habla castellana... ...de vino y gastronomía, hacemos 11 eventos en este momento a nivel nacional... ...llevamos eventos focalizados también, vinos generosos, vinos espumosos, especiales... ...también hemos hecho, acabamos de hacer uno de vinos portugueses... ...y vamos a traeros la experiencia, la primera experiencia a Berema, Marbella... ...a ver qué tal, yo espero que os guste mucho. Vamos a aprender muchísimo, que hay vinos que a lo mejor no sabíamos ni que existían... ...hay nombres rarísimos de vino, que no sé, bueno... ...y dónde está este vino, por ejemplo, al Tiel de esta edición... ...que es la primera aquí en Marbella, pero como has hecho otras... ...¿cuál te ha sonado más divertido el nombre o...? Ahí me pones en un aprieto porque decirte uno es no decir el resto de los que tenemos... ...hay cosas muy interesantes, hay vinos de todas las de Os... ...hay desde Ribeiro, Serregueas Baixas, Ribera Sacra, Ríojas, Ribera del Duero... ...o sea, no me quiero dejar ninguna, tenemos a Málaga también, sabor a Málaga... ...que viene con vinos de Ronda, vinos de la tierra de Málaga... ...eh, nos podría... tenemos también espumosos de Valencia, tenemos cabas... ...nos podría decir qué vinos... ...hemos hecho una cata a primera hora de la mañana, a las once... ...y hemos presentado un espumoso, el Bar Don Kenneth... ...una cata que estaba llena, bueno, y se han catado también champán... ...junto con la presentación de este vino, el Esplandor... ...y yo os invito a que paséis y conozcáis estos vinos que son estupendos. Pues aceptamos tu invitación, Esther, encantada... ...y vamos a ver qué novedades nos trae este sector de Berema... ...por primera vez en Marbella y espero que no sea la última, que haya muchas más ediciones. Eso esperamos, que estemos todos contentos y que podamos repetir el año que viene... ...muchas gracias a vosotros por estar aquí. Por supuesto, Ricardo Mendoza, no hay una feira que se le resista... ...y si hablamos de Berema, que es todos los productores de vinos, distribuidores... ...por estar aquí con su producto L'Anne, que para mí es una estrella también... ...ya que, bueno, tenemos buenos recuerdos y buenos brindis que hemos echado... ...en momentos inolvidables, ¿cómo nos vamos a olvidar de vosotros? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, muchísimas gracias por este momento... ...y bueno, y aquí estáis para que podáis disfrutar de nuestros vinos... ...tanto de L'Anne de Rioja como Rivera del Duero, Rías Baixa y Rueda... ...o sea que aquí estáis invitados a tomar una copita. Bueno, pues reflejando un poquito la memoria, vamos a recordar el producto... ...el producto estrella, si te apetece, hablamos de uno o en general... ...y hablamos de su característica, de su sabor, de su equilibrio... ...en lo que es ya una vez que lo probamos, que es que es una maravilla. Genial, bueno, nuestros productos estrella... ...yo, bueno, yo no sé con cuál quedarme, cuál sería nuestro producto estrella... ...un poco de todo, ¿no? Tanto en Rioja como en Rivera o Rías Baixa o Rueda... ...tenemos unos productos extraordinarios. Si es cierto, que sé de buena mano, que le tenéis un cariño especial a L'Anne de Doce... ...y por qué no recordar L'Anne de Doce, ¿no? L'Anne de Doce, como bien sabes, es el vino del Bodeguero... ...el vino que tomamos en casa y es un vino muy especial, muy singular... ...y bueno, y es un 100% empranillo, sin filtrar... ...muy bien elaborado y ahí estamos, ¿no? ...con una maravilla, una maravilla de la naturaleza. Sí, es verdad, la verdad es que si una dice que bueno, que algo tendrá algo cuando la bendice... ...si de vosotros se escucha tanto hablar, por algo será... ...así que yo doy fe de ello, que lo he probado y que me encanta... ...así que enhorabuena y esperamos que tengáis una satisfactoria velada aquí en Berema, ¿no? ...que es la primera jornada. Sí, esperemos que sí, que esté Berema a Marbella, que es la primera vez... ...pues bueno, pues sea un éxito y que bueno, que muchos pasen a tomar una copa... ...y prueben nuestros vinos y bueno, yo estoy convencido que les van a gustar. ¿Blindamos? Claro que sí. Por estos momentos... Ah, bueno, yo tengo... A ver, vale, Khabib, me ha puesto aquí el amigo, me ha puesto las doce... ...y tú brindas con blanco. Yo con Santiago Ruiz, con Santiago Ruiz, va por vosotros. Enrique Berber, bueno, extraordinaria presentación de Berema aquí por primera vez en Marbella. Espero que haya muchas más, ¿no, Enrique? Sí, hay muchas más. Hay Marbella, ahora va a haber Alicante, va a haber Vigo, va a haber casi toda España y veremos más. Bueno, la verdad es que aquí con esto también aprendimos muchísimo, porque esto también es una escuela. Todo lo que tenemos que aprender y que se nos trae aquí, no tenemos que viajar o investigar. No, ya vosotros no lo traéis aquí hecho. Y a mí me encanta, ¿no? Porque incluso últimamente, ¿no?, que escucha hablar de vinos de garaje. ¿Qué? ¿Qué nos puede decir? Bueno, en Málaga no tenemos vinos de garaje. Vinos de garaje es muy propio de la Rioja, que eran pequeños productores que se hacían el vino. Pues no era un garaje, pero era un bajo en los bajos de la casa. Y por eso se llaman vinos de garaje. Aquí, por ejemplo, tenemos, lo hemos presentado ahora en Puerto Banú, que hemos estado encantados con la cerveza autóctona también de la tierra. Que me ha impresionado, ¿no? Porque esos sabores también, como dulzones, tanto el vino Don Pepe también, que también es el vino que recordamos de Córdoba, ese vino... Bueno, es que se están haciendo muchos vinos, incluso cervezas con mosto de vino, que tienen un toque de vino malagueño. Y luego los vinos nuevos que se están haciendo en Málaga, algunos con crianza biológica, que son vinos muy interesantes. Y que alguna vez el Consejo Regulador va a tener que reconocer. Bueno, ¿hay alguno que te haya impresionado? No sé si te ha dado tiempo de probarlo todo. No, acabo de llegar y por ahora estoy probando. El primero que estoy probando es un vino de Aleya, son Prades, de la zona de Milmanda, de Cataluña. Que es un chardonnay, para mí, de los mejores chardonnays que hay en España en estos momentos. Muchas gracias y enhorabuena, porque son una jornada inolvidable. No vamos a olvidar. Gracias. Bueno, nos encantan también sus artículos del señor Andrew, que es un gran periodista. Y también, muy enfocado en lo que es la gastronomía y el vino. Y me gustaría saber su opinión acerca de esta primera jornada en veranda aquí en Marquinhos. ¿De Berma? De Berma. Bueno, tengo que confesar, es la segunda vez que vengo a un evento de Berma. Que la otra vez fue hace un año en Málaga, en el Museo Automovilístico, que era muy bueno. Gente muy conocedora de vinos. ¿Cómo se nota aquí también? Porque el problema de este tipo de evento es que los expositores no saben realmente quién viene para borrar sus vinos con la vista posible de comprarlo o quién viene para beber gratis. Es el gran problema que tiene esta gente. Aquí veo que hay gente seria. Muy pocos guiris, afortunadamente. Pues son los guiris que beben mucho y no quieren pagar. Chapeau a Berma, porque este... Esto tiene clase, ¿eh? Esta clase está muy, muy bien. Muchas gracias, Andrew. Bueno, sé, aquí un entendido de vinos porque le encanta, que siempre nos lo puntualiza Elena. Es que a mí esto es que me gusta, por el señor Zambrano. Y bueno, pues quisiera ver un poquito su opinión acerca de esta primera jornada de Berma aquí en Puerto Banu. Bueno, estamos en Puente Romano. Efectivamente, es la primera vez que se hace Berma, sobre todo en Marbella. Se ha hecho en Málaga, pero la primera vez, además en un sitio ideal como es Puente Romano. Bueno, usted siempre me dice que le encanta este tema del sector de Minacultura, todo esto. Realmente es una cultura porque aprendemos mucho de ello. ¿Hay alguno, le ha dado tiempo de gustar alguno novedoso, algún nombre nuevo? Acabo de llegar. Normalmente casi todos los que hay los conocemos. La gente que estamos metidos en el mundo los conocemos. Sí que es verdad que hay algunas cosas, pero todavía no he probado. Estoy probando uno que está muy rico, que es de Rosa Ruiz, que es un albariño también de los nuevos, que está espectacular, pero todavía no me ha dado tiempo de probar porque acabo de llegar. Bueno, vamos a seguir degustando. Vale, y esta vez lo hacemos juntos. Gracias. Ay, dale, sin nada a ti. Bueno, ya por fin podemos saludar en condiciones al señor Bisto de Macro, que hemos estado en Puerto Banu y realmente nos ha encantado toda la puesta en escena con los medios de comunicación. Pero hoy vamos a puntualizar un poquito más su apoyo también en esta jornada porque aprendemos muchísimo y es muy interesante. Y debería de repetirse con más frecuencia, ¿no? Sí, sí. Hola, buenos días. Nosotros venimos sobre todo a apoyar a Sabor a Málaga. Bueno, todo lo que sea producto local, ya para Macro es muy importante, como mejor socio de la hostelería independiente. Y sobre todo, cada vez los clientes nos demandan productos de kilómetro cero. Y nuestro motivo de estar aquí presente hoy precisamente es apoyar todos los vinos del amparo de Sabor a Málaga. Y bueno, aquí tenemos a Aurelio Molina, que es sumiller de nuestro centro. Y él, ¿qué mejor puede decir un poco? Puede hablaros de las bondades de los vinos de Málaga. Bueno, señor Molina, es muy difícil, ¿no? Porque en Málaga es que cada vez crece más, ¿no? Y conocemos más ampliación de lo que es también tanto la gastronomía como el sector vinícola. Sí, buenas tardes. Mira, tenemos mucha suerte por estar en una región que es bastante rica, tanto a nivel vinícola como en productos de todo tipo, el queso, el aceite. Indudablemente estamos en Andalucía y tenemos mucha suerte en ese sentido. Y en este caso, pues ferias de este tipo y encuentros en torno al vino, pues la verdad que para el sector le vienen muy bien. Y nosotros, pues bueno, representando a Macro, pues tenemos mucha suerte porque nos enfocamos un poco en todo este tipo de productos y de la mano con el hostelero, ¿está claro? La verdad que he visto hablando con Sergio, ¿no? Que decía con tanto cariño, hablando hacia Macro, que bueno, pues no todas las empresas ponen a disposición, ¿no? De que el sector gastronómico puede decir, venga, coge lo que necesites y nosotros apoyando, ¿no? Bueno, yo es que, sí, la verdad es que sí, con Sergio yo tengo especial debilidad porque, bueno, me parece, aparte de cliente, asesor, es un gran amigo nuestro, un gran amigo mío y me encanta colaborar con él y él disfruta mucho cuando va a Macro, sobre todo es cuando decimos, oye, tenemos que hacer una ponencia, tenemos que hacer un show cooking y él llegar, elegir los productos y yo, sobre todo lo que hago de gente como Sergio es aprender, porque eso nos sirve un poco luego para poder enseñar a nuestros clientes, es decir, nos sirve un poco de formación para poder trasladar a nuestros clientes. Ha sido genial poder participar con él, hemos estado metidos en la cocina viendo cómo se hace un pequeño pase y la verdad es que para nosotros es un aprendizaje muy, 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 muy importante. ¿Cómo veis el futuro en este sector? El futuro es prometedor, la verdad que hay un futuro muy interesante, se está trabajando mucho y es un trabajo que no es fácil, pero la verdad que es muy enriquecedor y muy bonito lo que se está haciendo con toda la gastronomía, tanto de los vinos como de todo el ámbito gastronómico malagueño. Estamos viviendo una revolución, auténtica revolución en todo este tipo de, bueno, pues la gastronomía malagueña. Muchísimas gracias. A ti, gracias. A ti, gracias. Bueno, vemos aquí a Ramiro, que es un experto también, tiene muchos años de experiencia en la hostelería, en el sector. Ramiro, ¿has probado el colorado? Lo estoy probando ahora mismo y tiene una potencia algo fuera del habitual, o sea que me sorprende. En aroma esto es igual también, muy diferente, muy agradable. Algo especial, ¿eh? Vamos a informarnos de qué son las características y por qué, bueno, está teniendo tanto éxito aquí en este periodo de vinos. Pues sí, la verdad que sí. Colorado es el resultado de un proyecto muy bonito de genética de variedades que Javier Sanz inició hace más de 15 años. Y bueno, esta es la segunda prueba fehaciente de ese proyecto. La singularidad del vino parte de una cepa única tinta dentro de una parcela entera de verdejo que tiene más de 150 años y que sabemos que en 1863 estaba plantado. A partir de esa única cepa tinta, Javier Sanz lo que ha hecho es clonar esa cepa y ponerlo en otras plantaciones para hacer un poquito más de producción. Y ya digo, son más de 15 años de trabajo en campo haciendo microvinificaciones y bueno, el resultado es a nuestro juicio óptimo. Y en las próximas añadas se saldrá al mercado y empezaremos a comercializar Colorado. Un poco único aquí en este festival, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí en la primera edición de la Feria Berema que se hace en la localidad de Marbella. Y tenemos la suerte de estar acompañados por los señores de Yubey Khan con su querido representante Damián y un placer para nosotros siempre estar contigo. ¿Qué impresión te está llevando de este evento y qué novedades presenta Yubey Khan en ella? Pues la verdad que es muy grata impresión porque en el primer año que se hace en Marbella, en Marcos Incomparable, Puente Romano, en anteriores ediciones se ha celebrado, como bien sabemos, en Málaga, en el Club Automovilístico, creo. Como bueno, siempre Berema trae bastante bueno, no solamente en cantidad sino en calidad, de gente especializada en el mundo del vino, sobre todo mucho sommelier encargado del mundo del vino. Yo creo que hoy ha sido un éxito tremendo, de la convocatoria es excepcional. Enhorabuena, enhorabuena por este trabajo.